Saludamos en estos momentos a todos los seguidores de Oro Noticias, nos encontramos desde este punto sobre la calle 36 entre carreras 18 y 19, más exactamente, donde se presentaron diferentes situaciones luego de las manifestaciones, aquí con Ultrasan, donde estas personas, estos vándalos, pues accedieron a este lugar y se llevaron diferentes cosas. Bienvenido a Oro Noticias, me recuerda su nombre, por favor. Omar Mantilla. Conocimos de primera mano esta situación, ¿cuál es la situación de ustedes que ven desde estos momentos y qué le podemos decir a todos los seguidores de Oro Noticias? No, pues lamentablemente es un tema de vandalismo porque realmente la marcha ya había pasado por acá, la gente ya se había disfrazado, fue una marcha tranquila, la gente pasó protestando, pero no hubo absolutamente nada. Ya los reportes que teníamos visto a nosotros de la tarde era que estaba muy tranquilo todo, que ya se estaba disfrazando la gente, pero después tuvieron un grupo de vándalos y tuvieron a fiebre a varios locales. Estaba de la vivienda, de Alca, de nuestro y desafortunadamente a nosotros y de esa parte que partimos los vidrios en el que se llevaron bastante. ¿De entre los electrodomésticos se llevaron? No, de todo, de todo, bicicletas, celulares, reacciones, todo lo que había, lo más fácil de llevar, sí, de eso fue lo que se llevaron. ¿Cuál es el llamado que usted le hace directamente a estas personas que empezó a hacer ocasionalmente? No, realmente a esas ocasionalmente no les estoy haciendo ningún llamado, desafortunadamente son personas que están dedicadas a eso, a aprovecharse de las oportunidades que desean. La fuerza pública estuvo muy pendiente, nosotros nos vivimos todo el día, se vieron dando vueltas por acá, pero fue en un momento que aprovecharon y partieron los vidrios y se despegó. ¿A cuánto ascienden las pérdidas de los cruzos de Torrodas? No, realmente en este momento todavía apenas estamos haciendo la evaluación, estamos haciendo una verificación de los inventarios, pero realmente son bastantes productores que han faltado en este momento, aparte de ver todos los daños, que es que es parte de los vidrios, las sillas, todo lo olvidado. ¿De cuántos artículos por elemento, cuántas ciclas, cuántas, ese balance preliminar? Preliminar, llevamos seis bicicletas, hay portátiles, celulares como cuatro, unos cinco televisores, o sea, vamos a hacerlo preliminar, todavía no tenemos nada. ¿Qué diligencia están adelantando ahorita los funcionarios de la policía? La policía también está haciendo la investigación, porque hay unas huellas, las cámaras también están revisándose, porque ya se ven claramente las personas que entraron. Así que se están haciendo la verificación de tomar letrida.